Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, bueno, buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero saludar a las personas que nos acompañan en la tribuna de invitados, representantes de la plataforma Rémitu Derecho y de APN Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí. Miren, para el Grupo Parlamentario Socialista, la renta mínima, además de inserción, además de ser un elemento de protección contra las situaciones de necesidad, también debe ser garante de la dignidad de las personas y promotora de la autonomía y del desarrollo personal. Estamos, están, obligados a aplicar los mandatos constitucionales, las recomendaciones europeas, los compromisos europeos en la defensa de los derechos en materia de atención a situaciones de pobreza y exclusión. Y, como no, a todo aquello a lo que la propia ley, la Ley 15-2001, nos obliga en esta comunidad. Pero hay responsables que, con su actitud, están dejando pasar esta legislatura sin hacer ni un solo esfuerzo para cambiar aquello que muchos creemos y comprobamos que no funciona. Nosotros no actuamos así. Es, precisamente, la atención a las personas que están en exclusión y pobreza una de nuestras prioridades. Afortunadamente, no estamos solos. No estamos solos. Además, he de decir que, hasta ahora, los grupos de la oposición hemos demostrado también un compromiso en esta tarea. Y esta moción casi es una moción de repetición. Yo diría, más bien, que es de insistencia, de persistencia y de resistencia, realmente. Pero esto se tiene que traducir en hechos concretos. Porque, miren, no podemos llegar aquí, soltar nuestro discurso, hacer trabajar a las señoras taquígrafas y aquí que no haya pasado nada. No, señorías. Señorías del Partido Popular, señora consejera, aquí lo que está claro es que hay que reaccionar porque la situación es urgente. Yo me voy a fijar hoy en un dato cualitativo. Miren, los perceptores de la renta mínima tienen rostro de mujer. Y es un fiel reflejo de la feminización de la pobreza y del empobrecimiento temprano de las mujeres. Porque son muy jóvenes las mujeres que cobran renta mínima. Por ello, la práctica restrictiva de la gestión que nosotros hemos denunciado y la desactualización normativa de la renta mínima está claro que ahonda en la brecha social entre hombres y mujeres. Mujeres, fíjense, que cuando trabajan ya arrastran una brecha salarial inasumible en estos tiempos de igualdad, 19,7 por ciento o del 26,3 por ciento en el grupo de trabajadores con salarios más bajos. Y miren, yo no creo, señorías del Partido Popular, que a ustedes, tan instruidos como son, les falte capacidad para ver lo que ocurre en esta comunidad tan rica. Ya sabemos que hay cifras que realmente para ustedes solo forman parte de una comparativa, esa en la que casi siempre creen que salen ganando. Pero no es así. 21,7 por ciento de personas en situación de pobreza o exclusión. 343.948 niños que viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Madrid, a la cola de la inversión pública por alumno en centros públicos y concertados de educación no universitaria. Un 15 por ciento por debajo de la inversión media nacional. Madrid ocupa el sexto lugar en el ranking de comunidades que menos invierte proporcionalmente en educación infantil y primaria. Y quédense con esta cifra. 53 por ciento. Es casi para grabarla. Se corresponde con el porcentaje de personas desempleadas que llevan más de un año buscando trabajo y no lo encuentran. Y se corresponde con las personas que están desprotegidas en la Comunidad de Madrid a nivel de prestación. A esto le añadimos 740.000 trabajadores pobres que ganan menos de 600 euros al mes. Pues bien, a ellos y a ellas nos dirigimos con las medidas que planteamos para mejorar sus condiciones de vida. Miren, yo pienso que cuando una ley como la que tenemos entorpece y no resuelve los problemas, está claro que tiene que ser revisada. Por ello, en nuestra moción nosotros planteamos medidas en torno a cinco grandes ejes. En primer lugar, exigimos una vez más el impulso de la modificación de la ley 15-2001, una ley que debe adaptarse a la nueva realidad de la sociedad madrileña. Es evidente que la renta mínima de inserción no es el paraguas de protección para las personas en pobreza severa. Las dificultades de gestión, las experiencias negativas y los muchos temores que afectan a estas personas hacen necesarias campañas de información pública que la hagan mucho más accesible. Los procedimientos de suspensión cautelar, crecientes que son los que dijimos el otro día, que en muchos casos son la antesala a la extinción o las suspensiones temporales exigen cambios en la tramitación y nosotros lo decimos muy claramente, audiencia previa, lenguaje accesible, definición clara de los incumplimientos que se han producido y la ampliación de plazos para cumplir con el requisito de entrega de documentación. También hablamos de simplificación de procedimientos centrados en algo que es asumible, colaboración interadministrativa que permita la consulta directa de documentación y la obtención de esos mismos documentos, algo que ya se hace en otros procedimientos y por lo tanto no estamos hablando de nada extraordinario. Acceso a la información en lenguajes accesibles, control y seguimiento de los expedientes por las personas que perciben la renta o la ampliación de plazos para presentar la documentación. Pero es que además pensando en las personas y en los costes que soportan, nosotros pedimos que los controles y el seguimiento que tienen que hacerse, por supuesto, se hagan en la localidad para que así se eviten desplazamientos innecesarios y costosos que en muchos casos ni siquiera se pueden sufragar. Además, pedimos que se eviten los costes que supone tener que abrir una cuenta para que se pueda cobrar la prestación de renta mínima y esto lo que requiere es una negociación con los bancos para abordar esta situación. Además, la renta mínima es una renta inembargable. Pues lo que tenemos que pedir es que se garantice. Estamos hablando del último recurso para una persona. ¿Cómo es posible que se pueda embargar una renta en su totalidad? Lo mismo les pedimos, que la Comunidad de Madrid acuerde otros procedimientos con los bancos. Otro grupo de medidas aborda la complementariedad y la compatibilidad de la renta mínima con otras prestaciones. Renta activa de inserción y programa de activación para el empleo. En este sentido, lo que exigimos es un acuerdo de gestión eficaz y, repito, gestión eficaz para evitar que se generen periodos sin prestación entre el agotamiento o la renuncia a una prestación y la resolución positiva sobre otra. Podría explicárselo, pero es un poquito largo y tengo poco tiempo. Yo creo que ha quedado claro. En cualquier caso, que ustedes se pongan de acuerdo para que lo que no se produzca son precisamente situaciones en las que las personas se quedan sin cobrar varios meses cuando no tienen ninguna culpa precisamente por este trámite. Esto que parece increíble resulta que se da. Pues trabajen para rectificarlo, porque lo pueden hacer. Miren, en esta línea, además, es imprescindible que se haga efectiva la reposición inmediata del pago de la renta mínima cuando una persona se ha suspendido la renta porque ha encontrado un trabajo. Pues bueno, se ha encontrado un trabajo. Si continúan después de finalizar ese trabajo las condiciones de carencia de ingresos, repongamos inmediatamente la renta mínima. Esto está claro, que es un incentivo claro para la inserción laboral, que es lo que perseguimos todos. Miren, si ustedes, señorías del Partido Popular, fueran conscientes de lo que supone la precariedad habitacional para muchas personas perfectoras de renta mínima, exigirían que se derogue la penalización del 20-30% por compartir vivienda. Esta penalización, lo hemos dicho muchas veces, ataca a los menores y a las mujeres muy especialmente, a los que nos interesan. Bueno, pues en esta moción exigimos eso también. Y también exigimos recursos suficientes para garantizar la atención adecuada, el acompañamiento y la inserción social y laboral de estas personas. Está claro que hay carencias en los centros de servicios sociales a todos los niveles, tanto trabajadores sociales como administrativos o personal de apoyo. También consideramos urgente la colaboración más estrecha entre las consejerías de políticas sociales y de empleo con programas adaptados a las circunstancias concretas que tienen estas personas. No vale cualquier actuación y hay que ser imaginativos, hay que realmente saber con qué personas se está trabajando y qué es lo que necesitan para poder dárselo. Por último, es evidente que ninguna de estas medidas que nosotros hemos planteado se puede aislar de lo que hemos denominado en la moción medidas transversales. Nosotros consideramos absolutamente prioritario exigir el abono social imprescindible para la activación y la inserción, algo que también es alcanzable y la gratuidad total de los comedores escolares para menores que dependen de perfectores de renta mínima. Por ello, he de decirles que ha habido una enmienda, una enmienda planteada por el Grupo Ciudadanos. Nosotros no podemos aceptar, ya se lo he dicho, señor Reyero, la enmienda que han planteado. Es verdad que es una enmienda coherente con lo que ustedes han defendido. Ustedes han dicho no al abono social para perfectores de renta mínima, igual que el Partido Popular, y por lo tanto entiendo que hayan planteado esta enmienda. Bueno, para terminar, decirles que todo apunta a que esta moción va a ser apoyada, esta moción tiene una oportunidad, pero cabe preguntarnos después de esto qué es lo que ocurre. Mire, después de esto puede que esta intervención y las que ustedes hagan después queden muy bonitas en el diario de sesiones, pero si realmente no avanzamos esto no servirá para nada. Yo creo que, señorías del Partido Popular, lo que tienen que hacer es reflexionar y reaccionar. Nos queda un año, pues es tiempo suficiente si no se desperdicia. Yo espero que no se desperdicia porque merece la pena. Muchas gracias. 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 Gracias.